Me cuido de estas lagras, acomo de lugar La calle es tan mala, homie, que saber andar Ten mucho cuidado, no te vaya a tocar No hay espacio pa' más Puedo verlos a los ojos, saber cuando miente Disfruto el verlos caer, ser yo quien asciende Se prenderá la yeka, por eso voy al mando Cerrará en el hocico cuando el momento haya llegado Siempre en la total envidia, chulevas la clica Estas hoes se agitan, no buscamos pauta Saben que mueve la paja, mejor se retractan Se cuidan demasiado y aún así saldrán del mapa Ya tú sabes, man, los ojos no mienten Ya, 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 las calles están calientes Andamos en el trap, haciendo lo que él no puede Two level beat a crew, we rappin' a la gente Hold up, hold up, switch my flow up You gonna harm me, leave you slumped over in your motherfuckin' Casi me pido de estas lacras, acomo del lugar La calle está mala, homey, que saber andar Tengo un chumbido, aún no te vaya a tocar We're the Litton's family, no hay espacio pa' más Tryna creep up my way without me, no And we ain't gotta flex on what we got You'll be knowin' my crew, we showin' up to the shows In your shows, you don't show what you know You don't know what to do, do We stay true, true Me and my crew, crew, we can do, do Pieces of the puzzle that you're gonna need soon So stop pretendin' you don't like what we do, yeah Me cuido de estas lacras, acomo del lugar La calle está mala, homey, que saber andar Tengo un chumbido, aún no te vaya a tocar We're the Litton's family, no hay espacio pa' más We're the Litton's family, no hay espacio pa' más